Y tenme en tu corazón que yo te tendré en el mío, no me vayas a olvidar ni pienses que yo te olvido. Ni pienses que yo te olvido, que mi corazón se cansa, para no padecer tanto, dame una corta esperanza. Mi vida como quieres, como quieres que yo cante, mi vida si tengo el corazón triste, muy triste. Mi vida si tengo el corazón triste, muy triste. Mi vida que la aprenda, que la aprenda, que adoré, mi vida en este mundo no existe, no existe. Mi vida como quieren que yo cante, yo cante, aunque no quiera el canto, mi vida canta mi boca, que mi corazón siente pena y no poca, no poca, aunque no quiero el canto, canta mi boca, mi boca. Pena y no poca así, mi vida muy presente, que por más que yo cante, no está presente, presente. Como no puedo verte, yo cantaré hasta la muerte. Amén.